En diciembre del 2022 se llevó a cabo la inauguración del nuevo cementerio municipal ubicado en la comunidad de Langostura en Pérez Celedón. El proyecto se realizó por la insistencia a la población de contar con un nuevo espacio para darle santa sepultura a sus seres queridos, debido a que el cementerio central en San Isidro del General ya no tenía espacios. Sin embargo, seis meses después, la respuesta a la población no ha sido tal con la necesidad que indicaban. Por el momento, 50 personas se acercaron a adquirir los derechos del cementerio. La gente, digamos, sí pregunta mucho, pero no responden, digamos, efectivamente no han respondido como nosotros esperábamos. Porque sí, como usted indica, se criticaba mucho la falta de espacio, la falta de que la municipalidad se pusiera a derecho con eso, ¿verdad?, con adquirir un espacio para que la gente tuviera la opción de tener un subespacio sin tener que tener una emergencia, ¿verdad?, de por medio. En estos momentos estamos con un cementerio totalmente abierto ya al público y más bien estamos promocionando, invitando a la gente para que adquiera un derechito sin tener esa emergencia, pero ya no ha sido la respuesta muy positiva. El costo para este 2023 es de 55.655 por los cuatro nichos. Los derechos de cementerio ahorita en el espacio de esta ampliación que hizo la municipalidad son todos para cuatro nichos. El costo ahorita para el 2023 son 55.655. Eso se hace un estudio de costos cada año y con base a ese estudio es que se pone la cuota, que se cobra anual en el mes de diciembre. También hay que indicarles a las personas que, digamos, la municipalidad lo que hace es adjudicar un derecho, no se les cobra un monto adicional, solamente un mantenimiento anual. Cada mes de diciembre se hace la cancelación. En el momento que la persona viene acá a la oficina del cementerio, se le hace la adjudicación y se paga de una vez el mantenimiento. Y en el mes de diciembre se viene a pagar nuevamente ya el 2024, porque el cementerio se cobra periodo adelantado y es solo un periodo, digamos, no se paga ni trimestral como los impuestos municipales, sino es un periodo que comprende todo el año. El municipio sacó en una primera etapa 300 derechos y cada uno tiene cuatro nichos. La reglamentación es la misma, porque acá en el cementerio central hay de dos espacios y de cuatro. Entonces los espacios de cuatro valen igual en los dos espacios, ¿verdad? En el nuevo cementerio y en el central. Es el mismo monto que se cobra, no se cobra nada adicional. ¿Y allá solo hay de cuatro? O sea, ¿no hay opción de que se puedan adquirir menos? No, allá solamente es de cuatro, se reglamentó todo, digamos, para que fueran bóvedas de cuatro nichos, porque la mayoría de personas, digamos, son familias, entonces los espacios de dos son muy pequeños, entonces al momento, digamos, si se les presenta alguna emergencia y lo tienen que prestar o algo así, se les acumula, ¿verdad? Y ya no lo pueden usar. En cambio, en una de cuatro tienen más opción los familiares. Cabe indicar que en la primera etapa de este cementerio se invirtieron alrededor de 350 millones de colones.